La temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires es de 3 grados 5 décimas, muy poquito subió el termómetro desde que arrancamos el programa. Recuerden que la máxima para hoy será de 13 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. Neblina, parcialmente nublado, las temperaturas de los próximos días oscilarán más o menos en estos números que les estamos planteando. Por lo tanto, ¿podemos decir ya que hemos entrado en una ola de frío? ¿Nevará en algún lado de Buenos Aires, sea en la provincia de Buenos Aires, sea en la ciudad de Buenos Aires? Otra vez, como aquel 2007, un 9 de julio sucedió, lo recuerdo, porque aparte era el cumpleaños de mi papá, por lo tanto me quedó grabado esa fecha de la nevada. Como nosotros no tenemos mucha noción, meteorólogos no somos, vamos a convocar a alguien que sabe de verdad y nos referimos al meteorólogo Javier Correa, que está del otro lado. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Luis Coro y Nicolás Castillo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muchachos? Saludos a todos de la audiencia de Frecuencia Cero. ¿Cómo se va? Gracias por este momento, Javier, porque sinceramente se vieron con todo el frío. Me parece que hace rato no teníamos un invierno de este tipo. No, estábamos desacostumbrados, veníamos de temperaturas agradables. Sí, fueron desacostumbrados. No vino un frío, dijo, comienza el invierno, comenzó el otoño y comenzaron a descender las temperaturas. No, 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 no. Tuvimos algunos veranitos intermedios, así que estábamos mal acostumbrados. Pero, pero, bueno, aire frío de origen polar está ingresando. Ya ingresa por el centro, digamos, por el norte de la Patagonia está ingresando y ahora está, digamos, en una línea recién acercada. No va a poder ver una línea, la carta aeronáutica. Cuando está marcando el frente frío para ahora, para las 9 de la mañana, es una línea que está cruzando desde el centro de la provincia de San Luis, sur de Córdoba, centro de la provincia de Buenos Aires. Y eso está marcando, digamos, la barrera donde está generando, donde está llegando el aire polar. Todavía, el centro de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónica de Buenos Aires, con el AMBA, no entraron al aire polar. Todavía falta. A partir de mañana, con temperaturas, con un marcado descenso de temperatura aún más, seguramente la van a estar entrando, si consiguiera el Servicio Meteorológico Nacional, con sus estadísticas la posibilidad de que ya estén adentro de una ola polar. Es decir, todavía no ingresaron. Desde luego que las temperaturas están dando cuenta de esto, ¿no? Están temperaturas, tienen temperaturas de 2 grados, 1 grado para los próximos días, lo adelantás vos, sí, temperaturas que no van a superar los 12, 13 y hasta 14 grados nada más hasta la semana que viene. Así que están muy próximos, muy próximos a la ola polar. Yo creo que a partir de esta noche es una consideración muy personal. A partir de esta noche o mañana, mañana ya van a estar con temperaturas cercanas a cero y si nos vamos un poquito más fuera de la amba, sí, ya, un poquito más campo adentro, seguramente las térmicas, digo, las marcas térmicas van a estar muy por debajo de cero. ¿Cómo hay que considerar la ola polar? Mejor dicho, ¿cuándo se considera ola polar? Lo considero a través de las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional y cuando tenés un espacio de tiempo determinado, que si no me equivoco son 3 a 4 días, de temperaturas estables, sí, con una marca por debajo de las marcas estadísticas de por lo menos 10 años. En una estadística de 10 años, en las temperaturas que se tienen que suceder, tienen que estar poderosos de esas marcas y mantenerse en un periodo no mínimo, no por menos 10 o 3. Así que eso es más o menos en líneas generales para que se entiendan lo que es la consideración para considerar la ola polar. Sí, yo recién en la introducción de la nota recordaba lo que sucedió en 2007, justo un 9 de julio, nos estamos acercando al Día de la Patria, al Día de la Independencia, y obviamente no puedo evitar preguntártelo con estas temperaturas que se nos vienen, si hay posibilidades de que la nieve llegue a la ciudad de Buenos Aires. No, mirá, hasta donde dan los modelos del Servicio Meteorológico Nacional, hasta donde dan la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional, y quiero ser prudente en esto, me manejo con información oficial, porque en la red está lleno de gente a mí, gente que quiere colaborar, que es aficionada a la meteorología, y resulta que replica información de todo tipo, que no saben de dónde sale, la replica con toda la buena onda, para tratar de ayudar en este aspecto, pero a veces es necesario chequear desde dónde viene esta información para darle crédito y replicarla. Prefiero manejarme con información del Servicio Meteorológico Nacional, ya ahora o por ahora, no lo está considerando. Así que, no, tranquilo, frío sí, nieve no. Claro, y en la costa de la provincia de Buenos Aires, porque también se habló de que podría haber nevadas en localidades como Mar del Plata, Mar del Tuyo, digamos, localidades costeras. Por ahora, insisto, debo ser prudente, no lo tiene considerado el Servicio Meteorológico Nacional, sí, está alertado ahora por viento fuerte, baja sensación térmica, y puntualmente se va a sentir el frío, esta misma ola polar ingresa, y a través del sur de la provincia de Buenos Aires, con una dirección de viento que va a estar ahí del sudoeste, marcado el frío para la costa, y viento fuerte, está alertado por viento fuerte, y puntualmente temperatura con sensación térmica muy baja. Claro, Javier, llamó mucho la atención en las últimas semanas este zigzagueo, ¿no?, con las temperaturas. Hubo días que llegamos, recuerdo, a 28 grados, hace un par de días en Ciudad de Buenos Aires, y después, obviamente, se vino esta ola polar, por eso también hubo un incremento también en las guardias de gente que se enfermó, también producto del frío, pero digo, yo no recuerdo que el invierno del año pasado haya sido igual. ¿Desde hace cuánto no se tienen este tipo de registros en materia de frío y de ola polar en la Argentina? Mira, si hablamos del zigzagueo, no es muy común, pasa que tendría que irme ya a las estadísticas que no lo tengo en este momento preparado, ¿no?, y decirte que es una anomalía, o hablamos de alguna anomalía, prefiero que ese tema lo toquen los climatólogos, son quienes tienen la posta, porque a ver, yo tengo la posta con el tema efecto o anomalía del niño y niña, ¿no? Pero sí, tengo idea de inviernos más fríos, inviernos que no han sido tan fríos como el año pasado, o periodos de frío que no han durado demasiado. Sí, está variante, sí está variante, sí está cambiando, porque no lo digo yo, lo están diciendo absolutamente todos los climatólogos de todo el mundo. La Organización Meteorológica Mundial, de hecho, trabaja en ese aspecto, hay cambios, ¿sí? Esos cambios hay que irlos considerando, registrando, y eso es lo que tenemos que considerar ahora, que hay cambios, ¿sí?, que están afectando de esta manera. Tienes un invierno no muy calio, un invierno, un invierno, digo, un invierno no muy frío, digo, en periodos que también se sostienen en un tiempo determinado, y a veces parece, no, es un invierno, un invierno, digo, muy, muy frío, no, esto se sostuvo como esta semana, vamos a tener una semana demasiado larga, con temperaturas que no vamos a tener, no vamos a tener demasiada amplitud térmica, vamos a ir de temperaturas cercanas a 0, a los 12, 13 grados. Eso, mantenido durante una semana, 10 días, se puede asegurar que el frío te entra hasta los huesos, ¿sí? Así que, para decir que el frío, sí. Sí. Javier, vos sabés que, no sé si manejás la misma información que yo, pero hace un tiempito, me contaban que estaban haciendo un estudio en Las Piedras, y se dieron cuenta que iba a ser más frío que el año pasado, por las temperaturas que tenían, que estaban un 20% más abajo que de lo normal. No, no, esa información no la manejo, la metodología no la puedo manejar, porque no la conozco directamente. No, no, por eso te consultaba, si la manejabas. No, no, hasta ahora no, con piedras no. Con piedras no, vamos con otra cosa, pero no con piedras. No, 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 me sorprendió, me sorprendió ese dato, por eso. Bueno, si, es más, a ver, estaba escuchando que el interés, es un trabajo muy interesante, en el norte del país, sobre las temperaturas del suelo, y esto daba como consecuencia que algunos embradillos no se van a poder dar en estos tiempos, no porque lamentablemente las temperaturas tanto de la superficie como las primeras capas no eran las mismas, entonces en noreste y noroeste estaban bastante complicados en ese aspecto. Solamente lo veo, lo escucho y lo proceso nada más, lo puedo comentar porque es información, es el INTA, pero nada más, hasta ahí lo manejo. Si me nutro de las redes, ojo, no reniego de las redes, me nutro pero trato de ser selectivo en la información, o información oficial o de procedencia que se lo pueda chequear. Totalmente, porque en las redes vos sabés que hay de todo y lo que yo te preguntaba de la cuestión de la nieve, no hace mucho tiempo también, era una información que había circulado y que había generado gran expectativa, imagínate otra vez Buenos Aires cubierta de blanco. No, no, era un periodo de glaciación que venía, sí, sí, pusieron el nombre en esa publicación, un ingeniero, no tiene caso, pero todas las personas que más o menos tenían un poco de conocimiento, no, 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 no hay forma, no hay forma y al estar, o sea, yo creo que la gente que produce esta información, que crea, que crea este tipo de información, tiene que ser responsable y prudente, porque vos tenés calefacción, yo tengo calefacción, hay gente que no tiene calefacción, porque su sistema de calefacción, en parte de nuestro país todavía está en la leña, todavía están con combustible, todavía no sabés si lo tienen. O aquellos que duermen en la calle, Javier. Sí, también. Totalmente, totalmente, que duermen en la calle, que tiene casi la gente que duerme en la calle, o le creas un problema de atención, o sea, si no se produce, y vos ponés en alerta a todo el sistema, le hiciste gastar horas, le hiciste gastar horas del trabajo a esa gente, al vicio, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, digo, seamos prudentes a la hora de producir información y a la hora de replicar información. Yo sé que hay muchos grupos de aficionados a la meteorología que les gusta, que les interesa, que comparten información, pero cuando vayas a replicar, si sos afinidad, digo, tenés afinidad con la especialidad, fíjate de dónde viene, o de dónde proviene esa información. Cierca que la persona existe, lee, busca, busca, ya, si realmente esas personas que producen la información están en condiciones o son autoridades meteorológicas para producirlas. Claro. Esas son recomendaciones, nada más. Sí, Javier, acá estoy justo chequeando la página, ¿no?, del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema de alerta temprana, y lo que estoy viendo es que por ahora, a nivel amarillo, que es un efecto leve a moderado en la salud, es, obviamente, Provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y San Luis, y Córdoba, San Luis puntualmente, donde estás vos, pero me llama la atención, obviamente, del lado cordillerano de la provincia de Santa Cruz, hay nivel rojo, ese efecto alto extremo en la salud. ¿Qué es lo que está pasando en la Patagonia por estas horas? Sí, está, está, bueno, la Patagonia, vos sabés que la semana pasada recibió nevadas y temperaturas excesivamente bajas, extremas, permanece con temperaturas extremas, ¿sí? Si ya en la Patagonia tenés un rojo extremo donde dice, no te muevas, permaneces atento o conectado a tu ente de defensa civil para hacer cualquier tipo de actividad, donde la provincia de Santa Cruz, o el sur o sudoeste de la provincia de Santa Cruz, donde normalmente tenés temperaturas extremas bajas, normalmente, imagínate ahora, si van a considerar estadísticamente que las temperaturas van a estar por debajo de esos perfiles, como lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, yo creo que va a ser, estamos en condiciones muy extremas, entonces, cuidado, cuidado de esa gente, tiene que estar muy, muy, o sea, los entes gubernamentales, ¿sí?, de defensa civil, tienen que estar muy atentos en esas zonas, se les fue recomendando el Servicio Meteorológico Nacional que tiene contacto con ellos. No debería haber, sí, descuido alguno para atender a las necesidades de esa gente. Están con frío extremo, ya considerado, no menos con una estadística de 10 años, así que está en que no se habían dado, al menos en el periodo de 10 años anteriores. Javier, como siempre, es un placer tenerte al aire con nosotros. La próxima vamos a hablar de la Antártida, te lo prometo, como lo hicimos en algún momento, así que nos vamos a meter en ese tipo de cuestiones que sé que tenés un gran conocimiento. Te mando un saludo grande y será hasta la próxima. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, siempre he considerado ustedes para que, también, hablaremos de Antártida, lo cito, allá por el 30, 31 de agosto, acá en la localidad de Villa Merced, un instituto terciario, va a hablar del cambio climático desde la geografía, ¿no?, pero nos han invitado algunos antárticos que vivimos aquí en Villa Merced, provincia de San Ría, que acerquemos un scan y tengamos una mirada del cambio climático con las actividades que nosotros hemos desarrollado en Antártida. Tampoco que podamos hacer un duplex, por decirlo de alguna manera, una comunicación estaría muy buena. Buenísimo, buena idea. Para que nos comuniquemos, ¿te parece? Me parece, Bárbaro. Repetí, por favor, ¿dónde va a ser? Así pueden ir buscando los oyentes información y ¿cuándo? El 30 y 31 de agosto, en Villa Merced, Instituto Superior del Carmen, se llama Instituto del Carmen, hace un congreso sobre el cambio climático, pero óptica desde la geografía. Todo eso tiene que ver, vienen expositores muy reconocidos de todo el país, así que va a estar bueno para que vayan consiguiendo información o que se conecten de alguna manera, que ellos quieran venir, conectarse, integrar el panel, lo que sea, ¿sí? Con este fe, Instituto Superior de Nuestra Señora del Carmen, Villa Mercedes, 30 y 31 de agosto. Vamos a hacer entonces algo en esos días, Javier, gracias por este momento otra vez y te mando un saludo. Otro para ustedes, muchachos. Saludos para toda la audiencia, que tengan un muy bonito día. Gracias, igualmente. Pasó el meteorólogo Javier Correa, hablando de lo que puede suceder con esta ola de frío en la ciudad de Buenos Aires. Igual él nos hizo un repaso de toda la Argentina, de lo que está sucediendo en estos momentos. Y vamos a estar seguramente, Nico, interactuando en esos días que acaba de comentar él, con este panel de cambio climático, que siempre genera muchísimo interés para nuestros oyentes.